¿Tus orquídeas no florecen? ¿No dan flores? Pues no te preocupes porque voy a darte las claves de cómo hacer florecer las orquídeas todo el año. Amigos y amigas, hoy voy a revelaros los mejores secretos para que tus orquídeas echen flores como nunca las has visto antes. Por ejemplo, esta que tengo aquí es mi orquídea Phalaenopsis. Es una variedad de orquídea que florece todo el año, pero estoy seguro de que a ella le ha pasado lo mismo que os está pasando a vosotros. Y es que miradla bien, pero tiene unas hojas maravillosas, está sanísima, pero en cambio no tiene ningún tipo de flor. Sus flores se cayeron, se secaron sus varas y no ha vuelto a florecer. Y en cambio, por ejemplo, aquí tengo esta otra orquídea, la cual tiene unas hermosas flores por seguir los consejos y trucos para florecer orquídeas que hoy voy a revelarte. La verdad, amigos, que aplicando todos estos consejos no ha tardado para nada en florecer. Han desarrollado rápidamente sus grandes tallos, sus grandes varas, y desde aquí ya desarrollo toda esta cantidad de flores. La verdad que estoy súper contento. Pues como siempre, amigos, y como ya sabéis, mi nombre es Javier y estáis en Huerto Adictos. ¡Empezamos! Hoy os mostraré qué hago yo a mis orquídeas para que echen flores, qué abono casero para orquídeas podemos hacer en casa y cómo debemos aplicarlo. Y también te mostraré algunos trucos esenciales si quieres cuidar orquídeas en casa con éxito. De verdad, amigos, se viene vídeo súper interesante, quedaos conmigo. Y sobre todo, dejad en el vídeo vuestro me gusta y compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares que les gusten las orquídeas, las flores, las plantas... De verdad que este vídeo les va a encantar. Pues bueno, vente conmigo, vamos a ver cuáles son los mejores consejos para cuidar orquídeas. Tanto las orquídeas como cualquier otra planta con flor, tenemos que tener en cuenta que en el momento de la floración necesitan muchísima agua para florecer. Esta mayor frecuencia de riego les da la fuerza que necesitan para que broten nuevas flores. Y en el caso de las orquídeas, yo te recomiendo que nunca dejemos más de tres días de regar nuestra orquídea si la queremos hacer florecer. Es muy importante que al menos una vez cada tres días pulvericemos las raíces de nuestras orquídeas, así como estoy haciendo yo, con un pulverizador y de forma más o menos abundante. Que podáis ver que el interior de la maceta ya posee cierta humedad. También os recomiendo que pulvericemos un poquito de agua sobre las hojas y sobre todo en el tallo, que es de donde brotarán las nuevas varas. Recordad entonces amigos que aumentar la frecuencia de riego es importante para tener estas flores, pero eso sí, mucha atención porque si nos pasamos regando la orquídea nos lo hará saber poniéndose los bordecitos y las puntas de sus hojas amarillas. En el caso de que veamos alguna clorosis, ese amarilleamiento en el borde de las hojas, lo único que tendremos que hacer es bajar un poquito la frecuencia de riego. Y listo, ya simplemente es buscarle el equilibrio y tendremos flores maravillosas. Un gran consejo para todos aquellos que ya se han caído las flores de sus orquídeas. Solo nos quedan las varas y veremos como estas varas comienzan a secarse por la puntita superior. Y es que estas varas consumen muchísima energía de nuestras orquídeas, incluso si se quedan verdes o se quedan sanas. Realmente no les vale absolutamente para nada y lo único que hacemos es entorpecer la nueva floración. Lo que debemos de hacer para que saque nuevas varas y nuevas flores es cortarlas. Pero en este caso, por ejemplo, que yo tengo dos varas, lo que hice fue cortar una desde la base, prácticamente desde el primer nudo, que son estos pequeños nuditos que se ven aquí. Una desde el primer nudo y la otra vara que tenía yo aquí por encima del segundo o tercer nudo, como estáis viendo. Yo las he cortado así porque incluso es más fácil que nuevamente vuelva a brotar flores de aquí. Esta es una técnica que funciona de verdad. Poned la prueba. Si queréis otro pedazo de truco es que coloquéis esto en vuestras orquídeas, esto que yo tengo aquí. ¿Sabéis lo que es? Pues efectivamente es fibra de coco. La vamos a poder encontrar en cualquier vivero o tienda de jardinería. Y hay fundamentalmente dos formatos, en saco o en un ladrillito que debemos hidratar previamente antes de usarlo. Una vez ya lo tengamos así, simplemente lo que vamos a hacer es poner esta fibra sobre la superficie de las macetas. De verdad amigos, esto es un truco maravilloso porque las vamos a hacer sentir súper a gusto. Esta fibra lo que hace fundamentalmente es retener un poco más la humedad, hace que no se sequen sus raíces, le crea dentro un ambiente húmedo que les encanta y recrea las condiciones ideales para la floración de las orquídeas. Ahora sí amigos, llega el momento de hacer un abono casero para orquídeas, concretamente un abono para floración de orquídeas, hecho con una cosa que tiráis a la basura y seguro tenéis en casa ahora mismo. Y yo utilizo las pieles de cebolla, como estas que yo tengo aquí. Basta con recopilar las pieles de 6 cebollas, mirad cuántas han salido, y lo que vamos a hacer muy simple es en un recipiente como este echar un litro de agua y las pieles de cebolla en el interior. Yo lo cierro hermético y lo dejo reposar durante unas 8 o 10 horas, más o menos una noche entera. A la mañana siguiente simplemente filtramos el contenido, el resultado, y lo podremos pulverizar sobre las raíces de las orquídeas. Ah sí, como veis en este caso no hace falta tanta cantidad, simplemente con que esté presente los nutrientes de la piel de cebolla es suficiente, la cual es rica en potasio, calcio, magnesio, cobre, y además tiene unas propiedades increíbles antihongos y bacterias. Wow amigos, no me digáis que no hemos aprendido un montón de cosas nuevas sobre el cuidado de las orquídeas, dejádmelo en los comentarios cuál de todos estos consejos os ha gustado más. Me va a encantar saberlo. Y por supuesto daros las gracias por estar en otro nuevo vídeo, recuerda dejar tu me gusta si antes no lo hiciste, y sobre todo eso sí, suscribiros al canal en esta burbujita que está apareciendo justo por aquí, es gratis y te van a encantar los próximos vídeos sobre plantas y flores, no te los puedes perder. Ya os dejo estos tres vídeos del canal que os han gustado muchísimo, y ahora sí amigos y amigas, nos vemos en el próximo vídeo del canal, no os lo perdáis, hasta la próxima amigos, adiós.